Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, es como todos los años cuando hay situaciones climáticas adversas, en este caso la asociación rural, solicitó la convocatoria de la Comisión de Emergencia Local, en la cual asisten los bancos provincia, Nación, ARBA y toda institución que esté relacionada con respecto a la parte agropecuaria y el municipio con el Secretario de Gobierno y con el Secretario de Producción. Bueno, se hizo todos los trámites, se solicitó a la provincia de Buenos Aires la solicitud de emergencia y o desastre del partido de Maipú, en el cual se fue adhiriendo un montón de documentación que solicitan, como son los estados climáticos, el cálculo de estimación de cantidad de distritos afectados, cantidad de hectáreas, productores y régimen de lluvia, que es un detalle que fundamenta también este pedido. Bueno, solamente estimemos que hasta la fecha hay 980 milímetros que han caído a nivel local, en el cual supera ya el promedio anual. En siete meses ya ha superado el promedio anual de lluvia que tenemos registrado históricamente, además de la evidente descenso de aguas de las zonas más altas, como son de Tandil y Ayacucho, el cual todo por un problema de hidrografía de la Cuenca del Salado, termina quedando acá en la zona de los partidos de Maipú, La Valle, Madriaga y Dolores, que seríamos lo que yo siempre digo, la base de una palangana, de toda esa lluvia que en la región de la Cuenca del Salado cae de los lugares más altos, con una diferencia de 120 metros tenemos con respecto a Tandil. Bueno, todo eso sumado también a pronósticos que se avecinan también de más lluvia, generan todo un problema comercial y productivo que es contemplado en esta ley de emergencia agropecuaria. Bueno, ya se está esperando la contestación, lo que sí, bueno, para ganar tiempo ya hemos distribuido las declaraciones juradas típicas que se tienen que hacer personalmente cada productor, se están entregando a la Secretaría de Producción, inclusive la Asociación Rural también le hemos dado copias para que se acerque a los productores, para ir ganando tiempo en todo ese trámite burocrático que es la presentación de la declaración jurada. Bueno, en sí, está muy atrasada con respecto a una PECA, habría que actualizarla, por ejemplo, porque lo único que prevé, bueno, que es importante, es la postergación de pago en bancos por 180 días, alguno que tenga vencimientos en esta fecha, al no poder salir con la producción y complicarle todo el panorama financiero y productivo, le genera un plazo de pago postergado sin tasas que agraven esa situación. Por otro lado, bueno, en la parte del Ministerio, lo que es en emergencia posterga los pagos de impuestos inmobiliarios e inclusive bonifican en caso de desastre, solamente se paga la parte que no es afectada del campo. Bueno, esos creo que son los beneficios más grandes de esta ley de emergencia. Con alguna aplicación también posterior, también la parte contable, que se puede presentar después cuando lo acepte Nación también a esta emergencia. Bueno, que se acerquen los productores que están afectados y les ayudaremos a llenar todo lo que es la implementación de papelería para la solicitud de la emergencia de la pecuaria individual. Bueno, la Secretaría de Producción tiene que presentar toda la documentación. De 7 a 1, bueno, y si no, igual, personalmente, que donde pueda hacer el cambio en la planilla, le vamos a facilitar todo tipo de trámites. La verdad que, bueno, muy contento. En una de las charlas que hemos venido teniendo con Maxi, siempre le contaba del centro de día y, bueno, hace un tiempo me llamó con la idea de, bueno, visitarlo y, obviamente, darles un regalo a cada uno de los chicos. Así que, bueno, me pareció muy buena la idea. A lo que le dije, bueno, que lo esperaba. Y, bueno, por cuestiones de agenda, está llegando hoy. Así que, bienvenido a Maxi. Y, obviamente, agradecerle por estar acá y, obviamente, darles un regalo para cada uno de los chicos. Matías nos venía contando de todo el trabajo que se da en el centro de día, de cómo se trabajaba todo el ambiente psicopedagógico, de la contención que se daba a los chicos, de las obras que tenía pensada también para este lugar y, por lo tanto, decidimos venir, conocerlo y poder compartir un rato con todos los trabajadores de este lugar, pero también con los chicos. Y es siempre una alegría estar en Maipú y ver cómo este pueblo crece a partir de impronta que le está poniendo el intendente y ver cuando uno recorre la gran cantidad de obra pública que hay y cómo esa obra pública beneficia, ¿no es cierto?, al conjunto de los vecinos de esta localidad. Ahora estamos, bueno, estuvimos en la municipalidad charlando, como te decía, sobre la marcha del gobierno, recorriendo algunas obras y después de acá seguimos nuestro viaje a la ciudad de La Plata con agenda en la capital de la provincia. Que sigan apostando al cambio, que sigan acompañando a este intendente que está dejando todo para que este pueblo sea uno de los pueblos más lindos de la provincia en ser vividos, que tienen la suerte de tener un gran gestor como es Matías, que golpea las puertas de los ministerios, que golpea las puertas de los legisladores, que permanentemente está planteando cómo mejorar y cómo sacar adelante de la mejor manera este municipio y que lo acompañen porque realmente Maipú va a tener un futuro próspero y un pueblo que va a ser digno de ser vivido de la mejor manera día a día. ¡Gracias! 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 El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Maipú en Concierto 2017. 23 de septiembre, Coti. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Secretaría de Cultura. Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todas las noticias. Estamos acá trabajando en las 70 viviendas, retomando todo lo que es la cuestión del cordón cuneta este es un trabajo que se viene realizando con servicios públicos, vial y obras por cuestiones climáticas, como sabíamos de la lluvia, la vertiente estaba muy alta entonces era imposible poder hacer lo que es la parte de cordón cuneta hoy estamos trabajando sobre la calle José Hernández desde Caquelcuíncula a Chacabuco y seguimos por la calle Caquelcuíncula desde José Hernández Independencia también se está haciendo de obra pública el trabajo de veredas así que un trabajo en conjunto por el Plan Nacional Habitat y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe ya estamos en proceso de ejecución de estos cordones y de terminar estas calles también hablando un poquito de servicios públicos estamos con dos trabajos paralelos a lo que es la 70 vivienda en alumbrado público estamos en la reestructuración de toda la iluminaria y la parte forestal de la Plaza San Martín también en el espacio verde estamos en la cuestión del vivero el vivero municipal donde va a ser la inauguración este próximo viernes a las 5 y media de la tarde ya invitar a toda la población, a la sociedad de fomento al consejo escolar, a los concejales, al gabinete para que estén presentes en este nuevo emprendimiento del municipio esto es una gestión de Matías Rapalini, del intendente a raíz de que el Plan Nacional Habitat también dentro del marco del reordenamiento urbano y el rediseño de los espacios verdes también incluyeron mucha forestación para darle calidad de vida y para darle un sentido al medio ambiente y bueno, se han recibido de este plan ya más de 300 plantas, entre plantas ornamentales y plantas de flores también se encuentran frutales y bueno, toda la semana estamos recibiendo entonces el vivero lo que nos va a proporcionar un lugar de acopio de estas plantas y también un lugar donde va a ser un lugar recreativo educacional donde se pueden implementar muchos proyectos y muchas cuestiones interrelacionadas con otras áreas como salud, producción, cultura, servicios públicos donde no solamente va a ser un lugar de acopio sino también un lugar, como ya dije, creativo donde las escuelas pueden visitarlo y van a poder seguir el proceso de lo que es la semilla hasta el fruto esto hay un proyecto integrador donde el proyecto se llama Sembrando Calidad de Vida y bueno, hoy estamos en el proceso de que, bueno, a la tarde a las dos y media los abuelos geriátricos del hospital de Maipú acompañada por Gladys Calderón que es la coordinadora del hospital entonces van a ser siembra de plantines tanto florales como de huertas en este caso van a ser almácigos de tomate, morrón que es plantines de época y bueno, también darle integración a los abuelos a los niños y a toda la ciudadanía en general hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!